todos ustedes quieren saber quién es luli ustedes quieren verle la cara sin el maquillaje porque se escuchan una voz conocida como si ya antes había salido en vídeos como este señor que se dice que creó a dindon y de hecho todo el mundo se pregunta si es alguien que anteriormente ya salió en el canal de fede no se sabe si fue la ex no se sabe si fue un amigo una compañera pero es una voz que suena muy conocida salió una chica en tiktok diciendo que ella es luli e incluso imitó la voz yo se la voy a poner ahora suscríbanse y dejen su like ahora porque lo van a ver así que dale ya porque mira esta locura ella lo imita bien pero siento que algo le falta para parecerse a luli que ustedes opinan suscríbanse y comenten en los comentarios quién ustedes creen que podría ser luli